Hola, soy Pablo Gil, director de la Escuela de Inversión Método Trading y en este vídeo voy a hacer el repaso de la visión semanal correspondiente al 19 del 12 de 2016. Lógicamente, lo más importante desde una perspectiva macro es lo que aconteció en torno a la decisión de la Reserva Federal de subir 0,25 puntos básicos los tipos de interés, tal y como estaba descontado por el mercado. Pero lo que sorprendió fue que utilizó un tono ligeramente más agresivo de cara a lo que podría pasar con las tasas de interés durante los próximos tres años. Esto ha provocado una reacción inmediata entre los inversores en la que han vendido ligeramente la bolsa, lo cual no ha provocado ningún tipo de ruptura de niveles importantes. También hubo ventas fuertes inicialmente en el mercado de bonos, lo cual nos ha llevado a atacar el soporte crítico, pero no se ha roto. Y donde sí ha habido un impacto algo mayor es en la compra de dólares, donde hemos visto, por ejemplo, en euro dólar perderse la zona de suelos de los últimos dos años. Aquí veis una gráfica donde se puede apreciar ese tono ligeramente más agresivo. La estimación que teníamos desde septiembre por parte de los miembros de la FED es la evolución de la línea de color rojo, lo cual muestra unas subidas a 2017, 2018 y 2019 claramente inferiores a las que se pronostican ahora, que es la línea de color azul. Como veis, hay un amplio rango de expectativas entre los distintos consejeros y lo que muestra el punto que une las líneas azules y rojas es donde se encuentra el punto de equilibrio entre la opinión de todos los consejeros. Por tanto, este pequeño salto entre la línea roja y la línea azul es lo que ha provocado esta reacción que hablábamos en bolsa, bono y dólar. Este movimiento de aproximadamente una subida de tipos adicional en cada uno de los años respecto a la previsión que teníamos en septiembre. Más adelante, a lo largo de los próximos meses, veremos si, como ha pasado en los últimos años, esta salida o presunción inicial por parte de Yellen de que los tipos van a estar más altos acaba siendo papel mojado, como digo, tal y como ha ocurrido en 2014, 2015 y 2016, o si por el contrario se ciñen a su expectativa de hoy y efectivamente vemos su movimiento más o menos de tres subidas en las tasas de interés a lo largo de 2017. Interesante lo que ha hecho el bono americano 10 años, ya sabéis que tiene una repercusión directa en el resto de los activos en la medida en que el bono americano no rompa la zona de 122, 122, 20, se encuentra en un soporte crítico muy relevante. Yo sigo esperando, dadas las tremas sobre venta, el hecho de que no haya roto con la noticia de la subida de tipos y el mensaje algo más hoquish, lo que espero es que poco a poco se estabilice y dé paso a una fase de consolidación lateral o incluso rebote en precio que en ningún caso creo que vaya a suponer una ruptura de la directriz bajista, sino en el mejor de los supuestos una vuelta al 38,2% de Fibonacci y aprovecharía esta zona para abrir posiciones cortas. La idea inicial es que este punto es importantísimo para nuestra visión de medio y largo plazo ya que romper este suelo probablemente se entendería como la culminación de una gran formación de vuelta tras la ruptura de una tendencia alcista muy importante y eso abriría escenarios hacia niveles de precio mucho más bajos y por tanto rentabilidades o yields mucho más altas. Ya hemos hablado en muchas ocasiones lo que implicaría una aceleración en las rentabilidades de los bonos al alza es el coste del dinero a medio y largo plazo, tendría yo creo repercusiones muy negativas en activos como la bolsa y en los resultados empresariales de las compañías americanas. Creo que este escenario no es el más probable ahora de aquí a fin de año o principios del año que viene pero sí será probablemente algo sobre lo que estaremos hablando una vez hayamos entrado en 2017. En el caso de la bolsa americana como veis el patrón estructural sigue siendo muy positivo apenas se aprecia la corrección que tuvo lugar después de la subida de tipos por parte de la Fed y el mensaje algo más contundente y caben dos escenarios. Yo creo que por un lado podríamos ver un estancamiento lateral simplemente un mercado que limpia como ocurrió aquí a lo largo de muchas sesiones la extrema sobrecompra que se ha alcanzado. Sería un escenario muy positivo que mostraría una gran fortaleza por parte de la bolsa americana y cabe la otra opción. La otra opción es que se dé algún tipo de movimiento correctivo en precio y no en tiempo. Si se llega a producir un movimiento correctivo creo que hay que aprovechar niveles en torno a 2185 para comprar. No se aprecian estructuras de vuelta, la ciclicidad en la que estamos actualmente finales de año y principios de 2017 podrían favorecer desarrollos más positivos por tanto buscarían este tipo de movimientos si se dan oportunidades de compra y si el mercado no corrige al menos esperaría bastantes sesiones a ver si se limpia la extrema sobrecompra antes de que se reanude la tendencia alcista. Por el lado de la bolsa europea también hemos tenido noticias muy positivas respaldadas en buena parte por la gran debilidad exhibida por el euro frente a muchas divisas importantes y el DAX está en un punto donde no se aprecia ningún tipo de señal a nivel diario preocupante, no hay claras divergencias, no hay formaciones de vuelta, venimos de haber salido por encima de una gran resistencia que tenía frenado el comportamiento del precio durante buena parte de 2016. Lo que ocurre es que la extensión de esta proyección de rango y la aparición de esta resistencia unida a la extrema sobrecompra no hace especialmente atractivo el abrir posiciones de compra a los niveles actuales. La pregunta entonces es ¿debemos vender? Creo que vender un mercado que está restaurando la tendencia alcista no es una muy buena idea, máxime cuando no se detectan síntomas de debilidad claros y aún así no hay que olvidar que los comportamientos de la bolsa estadísticamente a finales de año tienden a ser más bien positivos y no tanto negativos. Por tanto no abriría estrategias compradoras a los niveles actuales sino que esperaría ver si una corrección o caída momentánea en la bolsa americana contagia a algún índice europeo como pasa con el DAX y nos permite buscar un punto de entrada algo más razonable. En este caso creo que el primer punto donde podríamos intentar volver a engancharnos al mercado es en la zona de los 11.000 con la idea final de que pudiésemos llegar a ver un ataque hacia 11.700, 11.800 puntos. El IBEX está en una situación un poco distinta al resto de sus índices europeos pero el hecho de que tanto el DAX como el CAC como el Eurostox hayan roto resistencias muy importantes a nivel diario incrementa notablemente la probabilidad de que el IBEX finalmente sea capaz de superar esta zona de los 9.450 puntos. Como veis se trata de un área muy amplia formada por todos los antiguos mínimos de 2014 y 2015 y los máximos posteriores que se fueron respetando en 2016. No cabe duda de que una superación de 9.450 tendría connotaciones clarísimamente alcistas y creo que en ese caso como mínimo lo que habría que estar esperando son extensiones hacia los 9.970 que es donde se encuentra la siguiente gran zona pivote. A largo plazo no sería descartable que incluso pudiésemos volver a los entornos de los 10.500 puntos. Pero para tener esta visión positiva hace falta que de verdad el IBEX se acabe rompiendo y consolidando con cierres por encima de 9.450 cosa que no va a ser fácil. Pensad que ahora mismo todos los índices están relativamente sobrecomprados por tanto en el corto plazo me inclino más a una consolidación lateral y si se llega a producir la corrección a la que hacía mención antes en el SP500 una posibilidad de que el IBEX gotee a la baja. Si se llega a producir este movimiento que iría muy ligado a la idea de una potencial corrección del DAX a la zona de 11.000 creo que habría que aprovechar para comprar. En el caso del IBEX esta corrección creo que se frenaría en el entorno de los 9.000-9.015 puntos y a partir de aquí sí me atrevería a buscar posicionamiento de compra con vistas a un intento de ruptura durante las próximas semanas de los 9.450 puntos. En Japón es un caso bastante espectacular hemos visto una subida vertical como hacía mucho tiempo no experimentábamos en el Nikkei pero es que viene acompañado o apoyado por el comportamiento del dólar yen hay una correlación increíblemente alta entre ambos activos y el dólar yen como veremos más adelante ha experimentado uno de los rallies o subidas más verticales que se han vivido desde el año 1994 eso ha dado alas a la bolsa que se ha plantado en una zona pivote muy amplia formada por antiguos mínimos y máximos personalmente perseguir el Nikkei a estos niveles creo que es una posición de muchísimo riesgo dada la verticalidad con la que ha subido y la ausencia de correcciones por tanto pese a que es indudablemente positivo el hecho de que se haya roto esta zona de techos aprovecharía o intentaría aprovechar escenarios de debilidad para abrir posiciones largas y creo que la primera zona razonable que ofrece una buena oportunidad de compra ronda los 19.000 puntos por el lado de la bolsa de México está siendo un mercado tremendamente lateral y muy volátil ya hemos dicho que está afectado por un montón de condicionantes muy particulares desde que se produce la victoria de Donald Trump el índice de México entra en una fase de presión vendedora motivado por la gran incertidumbre que crea cuánto se van a ver afectadas las relaciones bilaterales a nivel comercial entre Estados Unidos y México además la subida de tipos por parte de la Reserva Federal ha provocado como suele ocurrir hace mucho tiempo una reacción inmediata por parte de Bansico que lo que ha hecho es subir las tasas de interés en 0,50% lo cual ha sentado bastante mal a la bolsa como podéis apreciar da la sensación de que el mercado está en un rango con un soporte muy sólido alrededor de los 44.000 puntos y un techo bastante claro más o menos en los entornos de 48.000 creo que intentar encontrar puntos intermedios va a ser muy complicado aquí sí parece claro que merece la pena buscar oportunidades de compra con stops ceñidos por debajo y aquí arriba también me vería claramente cómodo buscando estrategias de venta con stops por encima de estos tres máximos si algún día se llegase a producir la pérdida de 44.000 evidentemente la connotación es muy negativa y daría pie a hablar de proyecciones hacia 41.000 en el caso de las divisas el euro dólar es uno de los pares contra el dólar que de verdad ha generado algo novedoso respecto a lo que estábamos analizando las últimas semanas como todos sabéis cuando hablábamos de la estructura a nivel semanal teníamos localizado un área de soporte muy clara entre el 1.0460 y 1.0530 y una zona de techos más o menos en los entornos de 1.15-1.16 esta vez la noticia de la subida de tipos acompañada de un lenguaje algo más agresivo por parte de Yellen ha convencido a los inversores para presionar con la suficiente fuerza como para perder esta zona de soporte eso abre un escenario claramente a favor del dólar a medio y largo plazo que tiene como objetivos la zona de 1.00 y si proyectamos este rango estaríamos hablando de que a largo plazo podríamos estar contemplando potenciales proyecciones hacia la zona de 0.95 si en lugar de analizarlo a nivel semanal nos centramos en un gráfico intraday lo que vemos es la importancia que tiene esta zona de suelos como se ha perdido con claridad a la baja y desde entonces el mercado no ha sido capaz de recuperarlo de hecho la forma en la que se está comportando el euro dólar recientemente en las últimas horas da la sensación de que se trata de un pullback una especie de corrección tipo bandera con cuerpos de poca extensión y mientras no subamos por encima de 1.0535 creo que hay que interpretarlo como una oportunidad de venta con un primer objetivo táctico hacia la zona de 1.02 y un objetivo más estructural hacia la paridad es decir 1.00 por el lado del dólar yen antes estaba mencionando que lo que estamos viviendo en el níquel viene completamente respaldado por la debilidad del yen pero es que este comportamiento tan vertical no se veía desde 1994 eso nos da una idea de hasta qué punto es algo extraordinario la forma en la que se ha producido el movimiento a favor del dólar y contra el yen y estamos en un nivel donde antiguamente teníamos soportes y espero que ahora actúen de resistencia hay divergencias bajistas la situación está extremadamente sobrecomprada se han roto las directrices más aceleradas estamos en techos por tanto buscar posicionamiento o mantener posicionamiento comprado de dólares contra yen creo que tiene mucho riesgo y espero dos posibles escenarios o una consolidación larga en tiempo de forma lateral o una corrección algo más vertical en términos de precio si se da una consolidación lateral al menos espero que veamos una caída hacia la zona de 114.80.85 donde está la primera zona pivote a nivel intradiario si por el contrario se diese una corrección en precio por algún motivo el punto a partir del cual creo que es interesante comprar dólares contra yenes de nuevo es en la zona de 111 que coincide con el 38,2% de corrección de toda la subida previa en el lado del dólar contra el peso mexicano estamos todavía en una fase de consolidación o corrección contra el gran movimiento que tuvo lugar aquí esta corrección tiene una forma de ABC la pregunta es si ha concluido o no yo creo que mientras estemos haciendo máximos decrecientes esta estructura sigue viva ¿cuál es el argumento para pensar en potenciales caídas de nuevo a favor del peso a corto plazo? creo que hay dos condicionantes o catalizadores que podrían permitir que aún veamos de nuevo un ataque a 1980-2000 uno es la reciente subida de 0,50% en las tasas de interés de México una subida mayor que la que ha llevado a cabo Estados Unidos dos el buen comportamiento del petróleo que da la sensación de que sigue en su camino hacia niveles más altos ambos catalizadores podrían generar algún tipo de fortalecimiento a corto plazo en el peso mexicano que si alcanza la zona de 1980-1985 aprovecharía para abrir posiciones de compra en dólar contra el peso con objetivos en los máximos alcanzados durante los meses de octubre y noviembre de este año el oro es un ha tenido un comportamiento claramente negativo viene muy ligado a lo que ha ocurrido tanto en el dólar como en los bonos americanos en la medida en que el dólar se ha apreciado y los bonos han perdido mucho terreno en precio el oro ha continuado su movimiento de mínimos y máximos decrecientes y en este momento si tenemos una opinión de que el dólar puede llegar a fortalecerse a medio plazo de forma todavía importante resta potencial de rebote al oro lo que ocurre es que si parece que el dólar podría consolidar todavía durante un tiempo y que en este caso el bono que no ha roto la zona de suelos y que tiene divergencias alcistas intraday podría experimentar un rebote significativo eso le da cierto margen de mejora al oro que se encuentra muy sobrevendido pero que no muestra ningún patrón especialmente constructivo de momento creo que si se da una recuperación en el oro tendrá un aspecto de corrección en ABC con un primer objetivo en esta pequeña zona pivote y un objetivo final que rondará los 1190 1200 no creo que vayamos a ver extensiones en el mejor de los casos que puedan pasar de 1211 antes de que vuelva a surgir presión bajista sobre el mercado en el caso del petróleo como veis aquí el Brent viene formando formando desde los mínimos en 4480 procesos impulsivos correctivos impulsivos correctivos impulsivos correctivos nueva impulsiva correctiva y en las últimas horas el precio ha conseguido salir de esta bandera correctiva lo cual abre un potencial escenario de continuación al alza evidentemente el último máximo representará cierta dificultad pero yo tengo en mente una proyección de al menos la zona 60,70 60,70 62,70 como potencial objetivo de corto plazo si nos fijamos en las estructuras más a medio largo plazo la figura triangular que se fue desarrollando a lo largo de toda esta fase de consolidación previa a la superación de los máximos en 54,30 aportan una proyección mucho más ambiciosa como es el caso de los 67,69 por tanto creo que mientras no caigamos por debajo de 52 lo más probable es que el oro alcance entre 60 y 63 durante las próximas semanas y a meses vista no sería descartable que podamos llegar incluso a niveles tan altos como cercanías a 70 dólares por barril muchas gracias por vuestra atención si tenéis alguna duda sobre algún activo que no haya tratado en esta visión semanal por favor hacedmelo llegar muchísima suerte con vuestras invasiones y nos vemos en la próxima entrega hasta ahora